Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitabas algo? Hola, me preguntaba si te interesaría tener una tienda y una elfa doméstica que te ayude a llevarla. Me llamo Penny, el ama de Penny vende esta tienda. Y Penny tiene muchas ganas de empezar a trabajar con quien se la quede. Sí, quizá te sorprenda saber que Penny puede vender cualquier cosa. Sería genial tener un sitio para vender cosas y a alguien que me ayudase. Podrás darle a Penny cualquier cosa que quieras vender. Cuando la tienda esté en marcha, no te dará ningún trabajo. Si quieres la tienda y Penny espera que así sea, habla con el ama de Penny cuanto antes. Se llama Cassandra Mason. ¿Por qué os vende a la tienda y a ti, tu ama? Penny no lo sabe. El ama no suele contarle esas cosas. Aunque no para de repetir que está harta de tratar de alquilar la tienda. Ha tenido una suerte horrible con los últimos inquilinos. ¿Te encuentras bien? ¿Estás aguantando la respiración? Penny está bien, pero a veces Penny debe recordar que tiene que dejar de hablar. ¿Qué clase de mercancía voy a poder vender en la tienda? De todo. Desde esencia de Díctamo hasta pelaje de Mooncalf. Si hay un comprador para una cosa, Penny puede vendérsela. Y al mejor precio, pregúntale a la señora Mason. ¿Por qué está tan desastroso el local? Oh, los anteriores inquilinos no supieron llevarla muy bien. Se dieron por vencidos muy pronto. Penny puede ayudar a limpiarla y arreglarla. La tienda estará lista en un santiamén. ¿Cómo es que eres tan buena vendedora? ¿No es algo inusual en un elfo doméstico? Oh, antes de morir el señor Mason, el antiguo amo de Penny, confiaba en ella para que lo ayudase con la tienda. Penny supone que es poco habitual que un elfo doméstico posea esa habilidad. Pero el señor Mason lo ordenó y Penny estuvo encantada de ayudar. El señor Mason era un amo fantástico. Vale, iré a buscar a la señora Mason. Vaya, qué noticia tan espléndida. No te arrepentirás. Encontrarás a la señora Mason en su casa, en la parte norte del pueblo. Penny espera poder trabajar contigo. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Hola, señora Mason. Tengo entendido que vende una tienda. Pues sí, sí, así es. ¿Es que te interesa? Puede ser. Depende de las condiciones. Creo que mis condiciones te parecerán generosas. Pero, y discúlpame por preguntarlo, ¿no crees que eres un pelín joven para tener una tienda? Soy más que capaz de tener una tienda, se lo aseguro. Pensaba que se alegraría de tener comprador. Bueno, yo diría que tienes la confianza necesaria para esta aventura. Y desde luego tendrás a Penny para ayudarte. Esa elfa podría venderle té a un troll. Supongo que ya te ha dicho que viene con la tienda. Sí, lo mencionó. Me gustas. Escucha, te vendo el espacio por un precio increíblemente bueno. Creo que eres lo bastante sagaz para ver que es una buena oportunidad. ¿Un precio increíblemente bueno por una tienda y un elfo? ¿Dónde está la trampa? Ah, haces bien actuando con cautela en los negocios. No hay truco. Solo te pido que me permitas hacerte el favor de volver a comprarte la tienda a menor precio, claro. En caso de que tus esfuerzos fracasen. Lo último que necesita Hogsmeade es que una manzana podrida eche a perder el resto. No sé si me explico. No sé si me explico. No sé si me explico. No. Su confianza en mí me abruma. Está muy equivocada si piensa que voy a fracasar. Ahí está esa confianza otra vez. Desde luego no te deseo más que éxitos. ¿Entonces tenemos un trato? Parece interesante, pero tengo que hacer cuentas primero. Volveré a hablar contigo si al final estoy interesado. Muy bien, pero tampoco podré mantener la tienda disponible mucho tiempo. Si quieres la tienda, te recomiendo que te decidas lo antes posible. Señora Mason, sobre la tienda... ¿Sí? He decidido comprar la tienda. Vaya, estoy impresionada. Para ser tan joven, tienes gran espíritu emprendedor. Desde luego. Y eres valiente. No te arrepentirás. Dame el dinero y me encargaré del papeleo en un momento. Maravilloso. ¿Voy directamente a la tienda? Por supuesto. Oh, una cosa más. Desde que murió mi marido, no he encontrado la fuerza para entrar y recoger sus objetos personales. Están en un cofre en la trastienda. Penny tiene la llave. Mientras te organizas, te agradecería muchísimo que ayudaras a una anciana viuda a recuperar sus cosas antes de que abras el negocio. Te deseo toda la suerte del mundo en tus asuntos. Penny te verá allí. Penny te verá allí. Pues ya estaría, Penny La tienda es mía Ay, Penny está muy contenta Penny esperaba que comprases tú la tienda Me alegro de que me ayudes Cielos, eres muy amable Penny hará todo lo posible para que sea un éxito Hay mucho que hacer El último inquilino se fue con prisas Así que tenemos que limpiar y hacer algunos arreglos Pues nada, vamos allá Penny está lista Que no salga de aquí Pero creo que la tienda estará en marcha en un santiamén ¡Reparo! Nada como un poco de trabajo duro ¡Ay, Penny no puede ser impotencial! La ama Mason quería que Penny se asegurara de darte esta llave Abre un cofre en el cuarto trasero de la tienda Ah, sí, dijo algo al respecto Contiene algunas pertenencias de su difunto marido Penny se pregunta si deberías abrir el cofre ¿Estás sin respirar otra vez? Penny debe volver ya al trabajo ¿Estás sin respirar otra vez? ¿Te has estado en marcha? ¡Que no puede ser! ¡No, no! ¡Gracias! ¡SUSCRAT! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Qué raro! ¿Por qué guardaría a alguien un sombrero aquí? ¡Qué poco sentido de la hospitalidad! ¡Bien! ¡Alguien para jugar! ¡Y parece que tienes la historia! ¡Va a ser divertidísimo! ¡Al menos para mí! ¡Lumos! 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 Y... Parece que debería colgar algo ahí. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Estos faroles deben ir en algún sitio. ¡Qué esclarecedor! ¡Mmm! ¡Lumos! ¡Vaya! ¡Has avanzado mucho y muy rápido! ¡Bien hecho! ¡Puede que seas justo la persona que buscaba para jugar! ¡Espero que disfrutes de mi patio de juegos! ¡Te animo a que lo difundas por ahí! ¡Si consigues salir, claro! ¡Inténtalo, por favor! ¡Si acabas, igual llegamos a algún tipo de acuerdo! ¡Al fin y al cabo, quiero que tu tienda sea un éxito! La historia siempre tiene dos versiones. ¡Por desgracia para ti, aquí ambas versiones son mías! ¡Y tendrás que completar las dos para llegar al final! ¡Rebelo! ¡Ah! ¡¿Con qué has escogido el camino de la erudición?! ¡Necesitarás algo más que conocimientos para derrotarme! ¡Ah! 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 Está bien ver las cosas desde una perspectiva diferente! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¡Rebelio! ¡Action! ¡Wingardium Leviosa! ¡Action! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Action! ¡Wingardium Leviosa! ¡Action! 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 ¡A circumstances! ¡Vaya de la pena! ¡Ay, la pena! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Decindo! ¡Lumos! ¡ aan! Hmm, creo que estamos andando en círculos. Prueba a volver sobre tus pasos. Lumos. ¿Qué era eso? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Hasta que viene! ¡Haberido! ¡Haberido! ¡Lumos! 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 Misionado en Dallas ¡Pyw! ¡Lumos! ¡Lumos! Dynamo ¡Lumos! ¡Suscríbete! 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 ¡Acción! Además, con lo que te esperas, tampoco quiero que te acomodes mucho. ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Acción! Unigardium Leviosa ¡Rebelio! Unigardium Leviosa ¡Genial! Unigardium Leviosa ¡Ah! ¡Alguien digno de jugar conmigo! ¡Bien! Bombarda con fringo ¡Difindo! ¡Protego! ¡Flipete! ¡Arresto un momento! ¡Espeliarbos! ¡Difindo! ¡Flipete! ¡Flipete! ¡Arresto! ¡Espeliarbos! ¡Difindo! ¡Arresto! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Lumos! ¡Con fe! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¿Qué es esto? ¿Un juego oculto? ¡Cabaño a H3! ¡Cabañito! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No ha sido tan difícil! ¡Santo Cielo! ¡Espero que te estés divirtiendo! ¡Tanto como yo! ¡De momento no voy a dejar que te vayas! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Nos! ¡Incredits! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incredits! ¡Suscríbete al canal! ¡Es pelear! ¡Cilveza! ¡A resto lo es! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No puede! ¡Procebo! ¡Desváyanos! ¡A ver si es! ¡Ya no la atención! Bueno, pues me lo he pasado. ¡Mucho por hacer! ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! 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 ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Parece que has cruzado esta mazmorra casi interminable sin apenas un rasguño! ¡Qué inteligencia más inusitada! ¡Y ahora supongo que querrás irte! ¡Todo el mundo me deja para no volver normalmente con una camisa de fuerza! ¡Empiezo a tomármelo como una afrenta! ¡Estoy harto de no tener con quien jugar! ¡Uuuh! 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 ¿Sabes qué? ¡Te propongo un trato! Si puedes medirte conmigo ahora y aceptas permitirme entrar sin trabas a la tienda, digamos, un día al mes, para echar unas risas, firmaré un contrato. Según el cual, yo espero que vea, bla, 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 bla. ¡Ah, sí! Os dejaré en paz a ti y a tus clientes en todo momento, etcétera, etcétera. La tienda para ti y el caos para mí. ¿Te parece bien? ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiecen los juegos! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Provelo! ¡Desmaneos! ¡Diffindo! ¡Flipendo! ¡Aresto muerto! ¡Desmaneos! ¡Espelearos! ¡Bombarda! ¡Con frito! ¡Su señora...! ¡Que empiecen con la guerra! ¡No es peligroso! ¡ poca pena! ¡Desmaneos! ¡Desmaneos! ¡Diffindo! ¡Desmaneos! ¡ errado! ¡Filvento! ¡Bombarda! ¡Chantar! ¡Es thataleos! ¡Diffindo! ¡Este en marcha! ¡Arresto no me lo cumplimento! ¡Espelear! ¡Proveo! ¡España! ¡Dipiéndome! ¡Arresto no me lo cumplimento! ¡Dipiéndome! ¡Nada! ¡Luego! ¡Suscríbete! ¡Arresto un beso! ¡Proteto! ¡Desvallo! ¡Negundo! ¡Espele! ¡Espelear! ¡Flipendo! ¡Espelear! ¡Flipendo! ¡Vaya, vaya! Por fin alguien a la altura del patio de juegos que he diseñado. Es todo un lujo poder divertirme otra vez en mi mazmorra. Reconozco que disfruto con un buen desafío. ¡Ah! ¡Un alma gemela! Me atrevería a decir... En cuanto a ese contrato... ¡Soy un poltergeist de palabra! Para que quede claro... ¿Qué implica este contrato específicamente? ¡Ah! ¡Presta atención! ¿Tú me garantizas un día de diversión al mes sin posibilidad de quejarte? Y yo dejo que trabajes más o menos en paz el resto del tiempo. ¿Por qué aceptas un trato así? Por mucho que me guste dar tumbos, no hay nada mejor que ver la cara que ponen los clientes cuando les doy con una rana de chocolate. Uno no entiende el valor del público hasta que no lo tiene. Muy bien. Aceptaré tu contrato con una pequeña cláusula adicional. ¡Hurra! Se acabó de dar vueltas sin sentido todo el día en un lamentable vacío. Espera. ¿Has dicho un pequeño apéndice? Sí. Para que mi tienda tenga éxito y muchos clientes, ¿aceptarías causar alboroto solo después de las 9 de la noche? ¿Qué te parece dejarme dos días al mes en vez de uno? Un placer hacer negocios contigo. ¡Me has cansado! ¡Bien hecho! Sabía que podrías. ¡Lo admito! Casandra ha hecho muy buen trabajo buscándome a Alfred con quien jugar. ¡Rebelio! ¡ ¡Rebelio! ¡Hola, Penny! ¡Ay, Penny, se alegra de que estés aquí! ¿Sabías exactamente a dónde iba cuando entré en ese cofre? Penny empezaba a pensar que otro tendero iba a acabar en San Mungo. ¿Otro tendero en San Mungo? Será mejor que te expliques, Penny. Penny, deja de aguantar la respiración. Cuéntame qué ocurre. ¡Ay, por favor! Disculpa, Penny. Penny tiene prohibido contarte nada. ¿Pero cómo no vas a poder contarme lo que está pasando? He comprado la tienda y... Penny está confusa. Penny creía que si volvías, la tienda sería tuya. Tenías que haberme contado la verdad, aunque luego te castigases. Debo ir a ver a la señora Singer. Penny lo siente mucho. Penny quería contártelo todo. De verdad. Seguro que la señora Singer sabe qué hacer. Penny esperará aquí. Señora Singer, Tengo información que quizá le interese. ¡Ah! ¡Qué bien volver a verte! ¿Qué puedo hacer por ti? Cassandra Mason me vendió su tienda y luego quiso que enloqueciera en una mazmorra encantada. Ah, ¿Cassandra Mason te ha vendido su tienda? Soy muy válido para regentar una tienda, pero a lo que voy, ¿acaso no ha escuchado lo de la mazmorra? No, no, ya había oído eso. Y según la elfa doméstica que venía incluida con la tienda, no es la primera vez que lo hace. Van varias. Me preguntaba qué sucedía. Parece que le ha costado mucho mantener un arrendatario en esa tienda. En cualquier caso, esas son acusaciones graves. Quizás se imponga una pequeña visita a Cassandra para aclarar todo esto, ¿no? Oh, hola, Ruth. Veo que ya os habéis conocido. Cassandra, tengo entendido que vendiste tu tienda y tu elfa a alguien del alumnado. Me han informado de unas prácticas de lo más interesantes en tu política de negocios. Creo que deberías venir... ¡Métela! ¡Más lamentable! De verdad. ¿A quién se le ocurre hacer negocios con alumnos bribones? ¿Qué demonios os enseñan hoy en día en esa escuela? ¿Qué demonios os enseñan hoy en día? 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 Aunque la idea de una mazmorra encantada jamás se me pasó por la cabeza. Muchas gracias. Puedes volver a la tienda para ver cómo está tu elfa doméstica. Estará aterrada. ¡Esa elfa es cuálida y traidora! ¡Debí haberme lo olido! ¡Silencio! ¡Ah! Y no te preocupes. Cassandra rellenará inmediatamente el papeleo para otorgarte la propiedad, tanto de la tienda como de la Elfina, antes de entrar en Azkaban. Gracias, señora Singer. Te deseo mucha suerte con la nueva tienda de Hogsmeade. ¡Silencio! 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 Penny, creo que tengo buenas noticias. La señora Singer me ha confirmado que se me ha transferido la propiedad de la tienda. ¡Oh, vaya! Buenas noticias. Penny está muy aliviada. A Penny le costaba muchísimo ocultarte la verdad. Penny trabajará al máximo. Nunca imaginó que hubiéramos tan amables. Penny, he encontrado una pieza de ropa en la mazmorra y me gustaría dártela. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Penny nunca imaginó que le darían ropa y sería una elfa libre. Es un placer. Te lo mereces. Por supuesto. Penny se quedará en la tienda y la gestionará por ti. Penny, eres libre. Puedes hacer todo lo que siempre has querido. Pero lo único que Penny ha querido siempre es llevar una tienda con algún amigo y vender al pueblo de Hogsmeade. Si eso es lo que quieres, Penny, nada podría hacerme más feliz. Es maravilloso que te vayas a quedar. Penny se alegra. Solo te queda elegir un cartel para la nueva tienda y Penny se ocupará del resto. Elijo puntadas y filtros. ¡Excelente elección! ¡Mira afuera! ¡Gracias! Me dedicaré a buscar objetos para el inventario de la tienda. ¡Ah, Penny! Cerraremos la tienda a las nueve de la noche todos los días. Anne está enterando. Debo encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin, por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla. Necesito tu ayuda. Búscame en Feltroft, cerca de las catacumbas. Tengo novedades prometedoras sobre la ubicación de nuestra amiguita la dragona, Ébrida, y dónde devolverle ya sabes qué. Reúnete conmigo en la plaza en Hogsmeade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!